Y vamos a volar Dios Jangan dandang nek keren apis kaya nek kaya artis Dandising mani kaya selebris Waaay Waaay Pake mobil dan kaya artis gedean ¡Ai! ¡Aquí ternoda! ¡Aso! ¡Ayo ya, ¿móó naik? ¡Pengasí! ¡Móó naik! ¡Ayo naik! ¡Mó naik! ¡Mó, yo naik! ¡Mó, yo naik! ¡Mó, yo naik! ¡Mó, yo naik! Layarnya sekejutan bawa anak. ¡Ya Allah! ¡Ay he anakan! ¡Badan kejir, jago bimbi. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!